Hola, ¿qué tal? Llegamos al restaurante Socavalla porque ya todo está listo para vivir este 22 y 23 el festival de sabores arequipeños, ¿cierto? ¿Cierto, Chahil Galina? De todas formas, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Quirís de volver a verlo porque acaban justamente de finalizar una conferencia de prensa donde han anunciado todos los pormendores del festival y la gente está súper contenta. Sí, hemos tenido una rueda de prensa con los amigos para hacerles saber lo que es el festival de sabores arequipeños este 22 y 23. Ya estamos viviendo la emoción desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los esperamos a toda la gente para degustar esos 18 platos arequipeños que tenemos en carta, ¿no? Sabemos que la gastronomía arequipeña es bastante grande, pero ahorita hemos optado por 18 platos de comida para hacer, ¿no? Para ese día, para el día 22 y 23. La gente lo pedía, ya, a gritos porque la comida arequipeña es deliciosa. Ese rocoto relleno con su pastel de papa, ustedes preparan su costillar, chicharrón, ¿qué más? Chicharrón, lo que hacemos es el costillar, la salsa de patitas, el adobo arequipeño que vamos a hacer, el adobo arequipeño, lo cual hemos hecho un esfuerzo para traer también de Arequipa lo que es la cerveza, los productos, lo que es la cerveza arequipeña, la cola escocesa y lo que es el anís nájar y el anís nájar también, ¿no? Y el pan de tres puntas. El pan de tres puntas es lo que hemos agarrado, traído también de la ciudad de Arequipa, el día de ayer justo hemos llegado con la familia de Arequipa, hemos traído todos estos productos, hemos venido traiendo todos estos productos de Arequipa, para lo que es el festival de sabores arequipeños que estamos haciendo, ¿no? El día 22 y 23, que los esperamos a todos. Sí, también he visto la chicha, la chicha que es infaltable para después del almorcito, ¿no? Sí, ya hemos preparado ahí en la casa, en la familia, hemos preparado más de 100 litros de chicha para invitar a toda la gente que venga ese día 22 y 23, ¿no? Más bien la chicha no se va a cobrar, se va a dar lo que guste, de cortesía, como quien dice de la casa, se va a dar a toda la gente, se va a dar a todos los que concurran a venir para el festival de sabores arequipeños. Un show musical, premios, regalos, para que sea un ambiente, pero entretenido, y lo más importante, comer rico y sabroso. Sí, sí, es linda, para ese día contaremos cómo se llama, con música en vivo, tenemos juegos también acá en el negocio, juegos para los niños, hemos preparado un espectáculo bien bonito para esos dos días, para que la gente se quede bien contenta, y cómo se sientan en casa, también como en Arequipa, ¿no? Exactamente, esa es la idea, que un poquito de Arequipa esté aquí en Socavalle, en su restaurante Avenida San Martín 981. Más de 18 platos, a tan solo 15 soles, pueden comer rico y sabroso en este festival de sabores arequipeños. Así que inviten una vez más, don Ángeles, con la alegría que lo caracteriza a toda la gente que nos está viendo ahora, y se venga este viernes y sábado. Sí, chelita linda, una vez más hago invitación a todos los residentes arequipeños aquí en Tangna, y a toda la gente también de Tangna, para que vengan a degustar lo que estamos preparando, esta gastronomía arequipeña, el día 22 y 23, para que vengan a degustar, como te dije, un rocoto relleno, un adobo arequipeño, un costillar dorado, y también, chelita linda, que queremos preparar lo que es el cuchatado. El cuchatado, estamos lanzándolo ya desde ahora, aquí en el local Socavalla, a 35 soles el costo, como lo hacemos ahí en la tierra, en Arequipa, lo que son con tus habas, con tu zarza criolla, tus papas zangochaditas, y sus habas, y al estilo de Arequipa, al estilo de Arequipa, como hacemos a 35 soles, pienso que está un acuerdo al alcance de todos, de todos los bolsillos. Mira, acá están los characatos, acá nos esperan con sus sombreros, mi amigo Miguel, y mi amigo... Sam. Sam, invita a la gente también que venga. Invitamos a todos los turistas, público en general, al restaurante Socavalla, ubicado en la avenida San Martín 981, paso más arriba de la plaza Cela, para una mejor referencia, frente al hotel San Martín. Miguel, también invita a toda la gente. Muy buenas tardes, quiero que venga acá a Socavalla, a probar los ricos platos arequipeños que hay aquí, y también de la buena atención, y la rica comida que tenemos acá. ¡Listo! Yo he comido salsa de patitas, rocoto relleno, costillar, he comido chicharrón, y me voy pero feliz, y a ustedes los invito, ¿no? Este 22 y 23, que vengan a este festival de sabores arequipeños, aquí en el restaurante Socavalla. Aquí los esperamos, no falten.